Las mejores tardes están en el 13. 14.30, el diario de Mariana. Toda la actualidad, la opinión y el debate. 16.45, este es el show. Todo el detrás de escena del show más grande de la televisión. 18.30, las puertas. Llegó tu momento. Una sorpresa te espera detrás de cada puerta. Prendete a las tardes más espectaculares. Prendete a las tardes.